¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Antonella Schmidt y hoy les traigo un nuevo video que me viene como emocionando y lo quiero traer hace mucho al canal que es cómo aplicarle este efecto cyberpunk a sus retratos y a sus fotografías. Van a ver que es súper fácil, súper sencillo. Si este video es de tu interés, te pido por favor que te quedes hasta el final del video y sin dar tantas vueltas, comencemos con el video de hoy. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen con la cual vamos a trabajar y para ello nos vamos a Archivo, ponemos Abrir y buscamos la imagen, ¿sí? Que en este caso va a ser esto. Sí, le damos en OK y esperamos a que nuestra imagen se abra. Una vez abierta nuestra imagen, apretando la tecla Alt y arrastrando la ruedita al ratón, nos acercamos. Antes de comenzar, les quiero decir que, obviamente, todos los recursos que voy utilizando en cada uno de mis videos lo dejo abajo en la cajita de la descripción, así que si no tenés una fotografía tuya, o no seleccionaste ninguna para aplicarle este efecto cyberpunk, lo podés estar haciendo, si debajo te baja el enlace que lo dejé, si que hice foto modelo, entras al enlace, descargas esta fotografía, son libres de derecho de autor, la pueden ocupar, sí, sin ningún problema, digamos, está, obviamente, legal. Entonces, una vez descargada esa fotografía, volvés al video y haces el paso a paso conmigo porque creo que es la manera más fácil de hacerlo. Así que dicho esto, vamos a comenzar aplicándole este efecto. Es un efecto que está muy de moda últimamente y por eso lo quise traer al canal para que ustedes lo puedan aplicar a cada una de sus fotografías. Entonces, bueno, una vez abiertos y entonces nuestra fotografía, lo que vamos a hacer es hacer doble clic, sí, si nos vamos a esta parte del lado derecho, donde dice capa, la que dice fondo, le hacemos doble clic, le ponemos un nombre, por ejemplo, fondo y le damos en OK. Lo que hicimos es desactivar, sí, el candadito que tenía esta capa que lo que hacía era bloquearla. Entonces no podíamos editar sobre ella y ahora sí lo podemos hacer tranquilamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicarle un poco de un efecto, sí, jugar un poco con la iluminación básicamente y para ello nos vamos a crear una nueva capa de relleno y ajuste y nos vamos a curvas, sí. Acá en curvas ustedes pueden ir jugando como a ustedes más les gusta, si quieren más oscura la imagen, si quieren más iluminación, menos iluminación, eso está a gusto de cada uno. No, simplemente hacemos un clic para marcar un puntito y vamos arrastrando nuestro puntito para ver hasta dónde nosotros queremos, sí, modificar la iluminación de nuestra fotografía. Si ustedes no quieren utilizar esta fotografía y quieren buscar otra en cualquiera de los bancos de imágenes y sin derecho de autor lo pueden hacer tranquilamente, lo único que les aconsejo es que su fotografía sea una fotografía que fue tomada como de noche, si es en un bar o en un restaurante de noche es mucho mejor a la hora de aplicar este efecto, sí, porque a punto, a gusto personal queda mucho mejor, sí. Bueno, una vez que aplicamos, sí, que ya modificamos todo, simplemente cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa, sí, simplemente así, capa 1 la vamos a poner y lo que vamos a hacer es empezar a aplicar este efecto. El efecto Cyberpunk es básicamente si agarrar una fotografía y ponerle como dos iluminaciones diferentes, sí, como dos colores de luces diferentes. Una va a ser de este lado, como que va a venir de las calles, sí, que va a ser de un color y esta del lado derecho va a venir como de adentro, del lugar donde ella está, sí, entonces como que le va a hacer ese juego de luces. Para ello lo que vamos a hacer una vez creada nuestra capa es irnos a la herramienta de degradado, le hacemos un clic, nos vamos acá arriba y vamos a seleccionar este tipo de degradado que ya viene como preestablecido, sí, en donde empieza de negro a básicamente transparente. Lo que vamos a hacer es tocar uno de los moderadores, sí, y acá donde dice color vamos a seleccionar el color que nosotros pues queramos trabajar. Si ustedes quieren ocupar el mismo color que yo, simplemente, sí, acá donde está el hashtag ponen FFF, sí, cuatro veces F y dos ceros. Nos va a seleccionar este color amarillo que es el que yo quiero que venga como de la calle, sí, para darles efecto como que estuviera reflejando esa luz un cartel. Una vez que tengamos el color le damos simplemente en OK y nuevamente en OK. Ahora bien, van a decir no sucedió nada, ahora lo que vamos a hacer es hacemos un clic en una parte de la fotografía y arrastramos, sí, esto lo que hace es que nosotros podamos poner, digamos, este degradado como nosotros queramos, sí, al hacer este recorrido, miren, cuando suelto se aplica directamente el degradado, sí, lo pueden hacer de abajo hacia arriba o de un costado hacia otro, sí, lo que yo voy a hacer es hacerle del lado izquierdo hacia el centro para que venga como la iluminación desde afuera, sí, esto si por ahí ustedes quieren que llegue más al centro simplemente vuelven a hacer, sí, de esta manera. Ahora bien, ya tenemos un color, sí, que esta sería la iluminación de afuera y ahora lo que vamos a hacer es elegir otro color para que sea la iluminación como que venga de adentro. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear otra capa, sí, que va a ser la capa 2 y hacemos exactamente lo mismo, sí, seleccionamos y acá vamos a elegir directamente otro color, sí, que puede ser el color que ustedes quieran, puede ser un rosadito, puede ser azul, acá está, pues hay elección simplemente de cada uno, ustedes pueden hacer el color que quieran, sí, luego si por ahí no les gustó este color y quieren seleccionar otro, lo pueden hacer libremente, sí, y le damos en OK y vamos a hacer exactamente lo mismo pero hacia el otro lado, de esta manera, sí, vamos a intentar que nuestros colores se junten en el centro, entonces vamos a llevarlos un poco más hacia el lado izquierdo, de esta manera y lo mismo podemos hacer con la otra capa, sí, pero no creo que quedaría bien. Lo que vamos a hacer ahora para que los colores sean como, que forman parte de nuestra fotografía, al seleccionar, sí, al posicionarnos sobre nuestra capa, tanto la 1 o la 2, lo que vamos a hacer es cambiarle el modo de fusión, acá donde dice normal, vamos a desplegar y vamos a poner en color, sí, esta opción que está acá abajo y pueden ver cómo va cambiando la cosa, sí, ahora pareciera como que el color ya está dentro de nuestra fotografía, va quedando mucho mejor, sí, obviamente todavía como que no está perfecta nuestra fotografía pero poco a poco lo vamos a ir mejorando y esto va a ir tomando forma, sí, esto ya sería como la base, sí, y ahora lo que podemos hacer es crear otra capa de relleno y ajuste y le vamos a poner tono y saturación, acá pueden ir jugando, sí, moviendo los moderadores hacia un lado y hacia otro con la saturación, sí, de nuestros colores, sí, si ustedes eligieron los colores y luego los quieren modificar, acá simplemente van jugándole, sí, y van eligiendo el color que más les gusta, acá les voy a modificar muy poquito y le voy a poner así, en más 6 y abajo pueden jugar con la saturación también, sí, moviendo los moderadores también y le voy a dejar en más 16, simplemente le cerramos y así nos quedaría, sí, ahora bien, pueden ver que nuestra fotografía ya fue tomando forma, fue quedando muchísimo mejor, esta fotografía la elegí porque también tiene la gran ventaja de que es bastante nítida, que eso nos permite trabajar obviamente de forma muchísimo mejor, lo que voy a hacer ahora para que parezca que la chica como que salió de noche a tomarse, sí, un trago, café, lo que fuera, lo que vamos a hacer es crear otra capa, sí, nuestra tercer capa y acá en modo de fusión lo vamos a poner en superponer vamos a seleccionar un pincel, sí, acá lo vamos a dejar en modo normal, en opacidad 15 o le podemos poner un poquito más un 46 o 50 y lo que vamos a hacer es intentar que nuestro pincel tenga cero dureza, así que sea lo menos duro posible y el tamaño lo pueden ir modificando ustedes, nos vamos a acercar y miren lo que pasa, vamos a pintar el labio de nuestra chica sí, como que ella estaría usando un labial, sí, de noche vamos a dejar, sí, la bombilla sin pintar y simplemente vamos a pintar el labio de la chica cuanto más ustedes pasan, más color va a ir tomando, sí hay que hacerla más parejo posible como para que no se vea que nosotros lo hicimos de esta manera y lo mismo lo vamos a hacer la parte de arriba como que le estamos dando un labial, sí, a la chica de esta manera como pueden ver es súper fácil pero ahora van a ver que cambia muchísimo en la fotografía, sí obviamente está un poco fuerte pero eso ahora lo vamos a ir modificando, no se preocupen esto todo tiene un proceso, sí, ustedes pueden ir haciéndolo así y ahora van a ver como lo vamos a ir modificando para que esto se vea un poco más natural como pueden ver nuestra chica cambia muchísimo, sí, con un simple maquillaje de esta manera incluso esto también lo pueden aplicar en el cabello si se agrandamos un poco más el pincel y le bajamos un poco la opacidad lo pueden ir pintando también en el cabello, sí, como para que tenga un poco más de iluminación de esta manera y también lo podemos aplicar en el rostro, sí, bajamos un poco la opacidad para que no se vea demasiado y lo vamos aplicando en el rostro para que tenga como más contraste, miren el antes y el después, sí ahora bien, si ustedes dicen que está como demasiado pintado simplemente vamos a ir jugando con nuestra opacidad, sí, le bajamos un poco la opacidad y así se ve como un poco más natural dejándolo en 70 o 75 se ve un poco más normal, sí, jugando simplemente con la opacidad de los colores que fuimos aplicando y nada chicos, como pueden ver es algo súper sencillo, es algo que lo pueden hacer en minutos pero como pueden ver, sí, si nosotros agrupamos todo esto le creamos como un grupo vamos a duplicar nuestro fondo entonces agrupamos todo esto apretando CTRL G si creamos un grupo y al desactivar y activar el ojito de la visibilidad pasa esto como pueden ver cambia muchísimo sí, pareciera que fuera una fotografía totalmente diferente y uno cuando ve estas fotografías dice wow, cómo lo habrán hecho, cómo lo habrán tomado cómo se ve tan bien y es simplemente un juego de luces, sí es jugar simplemente con las luces, la opacidad, sí los diferentes elementos que tenemos en Photoshop y como pueden ver, podemos crear una foto totalmente diferente es como que cambiamos hasta inclusive el ambiente de la fotografía acá parece algo mucho más cálido, más tranquilo y acá pareciera algo más de noche, sí y nada chicos, espero que ustedes lo puedan realizar esto también en su fotografía luego si me las quieren mostrar, me las pueden mandar por cualquiera de mis redes sociales que les dejé abajo sí en la cajita de la descripción espero que lo puedan realizar van a ver que sus fotografías van a cambiar un montón inclusive van a parecer muchísimo más profesionales sí, luego lo pueden subir a sus redes sociales y mostrar a la gente lo que ustedes saben hacer y sus hermosas fotos así que nada, espero que lo puedan realizar si les gustó este video, déjenme un buen like por favor no se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones que es algo muy importante que por ahí se nos pasa pero es muy importante porque al tener activada la campanita de notificaciones youtube nos notifica así cuando yo subo un nuevo video porque como saben yo no tengo como un día establecido entonces les recomiendo activar la campanita para seguirme, sí, en cada uno de mis videos así que nada chicos, espero que les haya gustado cuídense mucho, 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 mucho y nos vemos en un próximo video chau chau